Vamos a hablar de turismo, de las tipologías de turismo que tiene Colombia en este momento y estoy con Andrés Osorio, él es el director general del Turibus. Andrés, con la bienvenida, cuéntanos qué tipología de turismo tiene Colombia actualmente. Bien, Ed, ¿cómo estás? Nosotros tenemos una diversidad de oferta turística muy amplia. Tenemos sol y playa, tenemos deportivo, tenemos religioso, tenemos naturaleza y tenemos demasiada cultura. Colombia es un país mágico y tiene una diversidad enorme para poder mostrar al mundo. Andrés, ¿y cómo estamos siendo visibles para los extranjeros? ¿Cómo están llegando ellos a la conclusión de que hay que viajar a Colombia? Colombia cada vez se pone más en el mapa, Colombia cada vez es más interesante. Tenemos una fauna y una flora que son sobresalientes a nivel mundial y este es uno de los principales motivos del por qué los turistas extranjeros llegan a nuestro país. Tenemos unos recursos hídricos y tenemos flores, tenemos nuestra fauna, es espectacular. Y creería que es allí donde más están apostando y apuntándole para poder venir a conocer nuestro país. Bueno, ya que nos hablas de naturaleza, cuéntanos por qué somos tan diferentes. Vean, tenemos casos excepcionales a nivel mundial que marcan la diferencia. Tenemos avistamiento de ballenas en Bahía Solano, en Nuquí, en Buenaventura, tenemos caño cristales en el Meta, tenemos un sinfín de diversidades que esas personas quieren venir a conocer. El de Soé, la tortuga caná, vienen a Capurganá, vienen a nuestros golfos. Entonces, realmente es el nuevo turismo que está basado en la parte eco y en la parte natural para que ellos puedan disfrutar de estos destinos, siempre manteniendo la sostenibilidad como un pilar del ecosistema. Bueno, nos hemos dado cuenta de que también la parte cultural de Colombia ha atraído a extranjeros a visitar este país. Háblanos un poco de eso. Claro, Vianet, lo que pasa es que tenemos grandes artistas y la cultura y la naturaleza se juntan en uno solo para poder hacernos ser visibles. El trabajo que viene haciendo Carlos Vives, Sebastián Yatra, Camilo y todos estos incontables artistas están haciendo que Colombia cada vez coja más fuerza y que ese sabor de nuestra gastronomía, de nuestra gente, nuestras etnias, sean visibles a nivel mundial para que toda persona que llegue a Colombia se enamore de nuestro país. Bueno, y hablando de esas personas que llegan a Colombia, ¿cómo pueden los empresarios del turismo mejorar la experiencia de ese turista? Esto lo que hace es que nosotros nos fortalezcamos, que tengamos un tema de competitividad turística, que nos hablemos con el Estado, que nosotros trabajemos la asociatividad entre los empresarios, siempre con el fin de ver una carita feliz en nuestros turistas, que nuestros guías estén totalmente preparados, que el bilingüismo sea presente, que la infraestructura y la planta turística de nuestros destinos siempre esté de la mano para que ellos puedan tener allí nuestros restaurantes, nuestros bares, nuestros museos, todo aquel lugar donde realiza una actividad de ocio, un turista tenía que estar completamente preparado y bajo el marco legal de las leyes colombianas. Muy bien, y hablaste de un tema que me parece vital para el turismo en Colombia, y es el de asociatividad. Háblanos un poco más. La asociatividad en nuestro país, a mi modo de ver las cosas, está empezando a surgir, porque estamos entendiendo que el turismo es uno de los principales dinamizadores de las economías locales y es uno de los principales dinamizadores de las economías mundiales. Alrededor de uno de cada nueve empleos gira en torno al mismo, entonces jamás podemos trabajar con egoísmos, no podemos pensar que es el tour del uno, el tour del otro, o que tenemos, o hay X departamento es mejor que otro, no podemos pensar de esa manera, Oyanet. Necesitamos trabajar en sintonía, al unísono y resaltar los diferentes productos de cada una de las regiones. Ni uno ni el otro es mejor que, todos somos muy buenos y todos tenemos muy buenos productos por mostrar. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar y trabajar y trabajar. Muy bien, el Turibus en Colombia ha hecho una labor muy bonita de trabajar con los diferentes atractivos y los operadores turísticos de esos atractivos. Sin embargo, hay una buena noticia y es que ya no solo son operadores de turismo, sino que también son agencia de viajes. Háblanos de esta transformación. Claro, la pandemia nos trajo consigo diferentes retos. Turibus es una marca con 18 años de experiencia en el mercado en Colombia y después de la pandemia empezamos a buscar diferentes unidades de negocio. También tenemos que estar a la vanguardia de la información y de las oportunidades. Entonces nos convertimos en, no solamente en esa operadora turística a nivel local y regional, sino que también empezamos a migrar a ser una agencia de viajes con cualquier tipo de producto que tenga una necesidad para un turista que desee salir del país o que desee estar dentro de nuestro país. Nos proyectamos a ser el operador más importante de turismo nacional y receptivo que pueda existir en Colombia a través de su capital humano, de la tecnología y de los retos que el turismo nos infunde cada día. Bueno, y hablando específicamente de productos nuevos en el tema de turismo receptivo, ¿cuáles nos recomiendas? Nosotros en turismo receptivo empezamos a buscar de la mano de las alcaldías municipales esos destinos azules, o sea que tienen una vocación turística pero que todavía no son muy fuertes y encontramos destinos maravillosos como lo son Concordia, que es donde nace la trova en Antioquia, Urrao, que es una maravilla, ese río del Penderisco es espectacular, Concepción, Antioquia, Ciudad Bolívar, Támesis, que empezamos a conocer los petroglifos y el cacao y cada una de esas variedades que allí se encuentran y así con muchas otras oportunidades de esos destinos que encontramos en Antioquia. Cada día lo vamos trabajando, descubriendo mucho más el territorio. Bueno, muy bien, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Janet, muchas gracias a todos ustedes, que la pasen muy bien, gracias. Esto es Turismo en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. ¡Gracias! ¡Gracias!